Muy bien, seguimos con la información o informes especiales. Don Julio, nos conectamos nuevamente con Choluteca porque una persona que tuvo un accidente automovilístico esta madrugada fue ingresado de emergencia al centro asistencial, pero lamentablemente ha fallecido. Anderson Ponce, nuestro compañero corresponsal en la zona sur, nos da los detalles sobre esto que ocurrió. Buenos días, Anderson, de nuevo. Buenos días, compañeros. En estudio, en efecto, señores de la noche, nosotros reportamos un accidente de tránsito, esto en la altura del barrio Estoca, donde resultando herida una persona, quien fue llevada por el cuerpo de socorro del 991 hacia el Hospital General del Sur, donde rápidamente, debido a la fuerte gravedad y heridas que llevaban sus piernas, fue llevado a la sala de cirugía, pero lamentablemente la persona falleció de un infarto. La persona responde al nombre de Lucas Beltrán Andino, de 51 años de edad, residente en las colonias unidas de esta ciudad de Choluteca, donde lamentablemente la persona no pudo resistir lo que es la operación y tuvo un paro cardíaco y lastimosamente falleció. ¿Dónde se maneja? Pues que la persona que conducía el automóvil se hicieron presente a la web número 6 de esta ciudad de Choluteca. Licenciada, pues con este contacto retornamos al estudio principal.